A ver, gente, enshrouded, 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 no sé cómo se pronuncia esto, no tengo ni idea, es muy complicado Surbi, estilo Valheim, RPG, pero está mucho mejor, ha salido ayer creo, ayer o antes de ayer Eh, ¿qué me hago? ¿Un Fredo? ¿Una What's Name? Este me representa más, ¿no? Viejo, cansado de la vida, fue a tres partidas perdidas en League of Legends, ¿qué hago yo jugando esto? Lo que igual tendría que hacerle un poco más calvo, yo creo, a ver, siguiente ¿No hay calvos? Aquí está, esto me representa, ¿no? A ver, eh, ¿le pongan bien el color del pelo? Bueno, del pelo da igual Del pelo da igual, la barba Ah, sí, hostia, soy yo literal, eh, soy yo literal después de perder 31 puntos en una derrota del LOL y ganar 19 Nombre Yeri, vale, bienvenidos a enshrouded, venga chicos, vamos a darle caña Callarse, vamos a ver esto Yeah, bueno, pues, sí Elixir y la sangre una caja por una caja pero desde las profundidades de las welles una cursa inesperada creptó en la vela la caja la caja su ruido que sólo se expandió un abrazo Gente, ¿os estáis enterando de la historia? Yo no No me he enterado de nada. Algo de un elixir. ¿Alguien me hace un resumen? ¿Alguien me pasa los apuntes? Porfa, es que me he perdido Porque salgo de una vasija En fin, preguntas ¿Qué es esto? Descansando, inactivo Refugio, calidez, cómodo. Hostia, vaya aporte tengo. ¿Por qué soy tan pequeño? Hostia, ¿cuánto mido? 1.40 ¿Qué es esto? Cámara de cenizas Ok, ¿qué es esto? Comulgar con la llama ¿Qué significa? Comulgo Has hibernado durante tiempo ser de la llama El reino de Valle Asco ha caído, consumido por el velo Ahora la resistente llama solicita tu presencia Encuentra un lugar en este mundo en ruinas Y construye un altar de la llama para refugiarte en la oscuridad Hostia, qué bonito La iluminación. ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa A ver cuán grande es Hostia, es enorme Es enorme ¿Mi personaje y eso? A ver, mundo, creación Personaje. Mira, tienes talentos O sea, talentos Tienes como atributos, creo Resistencia física, ta, ta, ta Suben todos los atributos Mira, sube de nivel, sube de nivel Es RPG Ok, normal, detalles del estado Estoy perfecto, ¿no? Vale Te espero un vasto mundo, repleto de secretos y peligro Púlsala ahí y navega por el mapa para consultar tus descubrimientos ¿Y esto qué es? Aquí hay un libro Una luz pura envuelve los conocimientos de la raza Bueno, así ¿Creéis que si salto por aquí me mato? Un cofre Antorchas y vendas Ok, aquí hay más vendas La venda entiendo que es para curarme, ¿no? ¿Y la antorcha la puedo utilizar para hostiar? Sí que la puedo utilizar, sí Otra antorcha aquí Por si acaso me llevo otra Tengo que llegar allí, ¿no? Planos para la primera base Vale, hay que llegar a la primera base y construirla, entiendo Ahí va, esa luz ¿He encendido las antorchas con la puta fuerza de mi voluntad? Tengo miedo El llame te permite resistir frente al velo Si permaneces en él, perecerás Escapa del velo para restablecer tu tiempo máximo en el velo El velo entiendo que es la niebla, ¿no? O eso o que alguien está fumando por ahí, Fredo, seguramente Envuelta ¿Qué significa que estoy envuelta? Fijar enemigos ¿Esto qué es? Debes combatir al velo La corrupción como un ser de la llama Estoy envuelto todo el rato A ver Rebuscar Tela rasgada es por hacer velo Por eso sales de un caldero Porque eres un ser de la llama ¿Bloquear como bloqueo? No sé cómo bloquear El combate está guay Vale Y esto si lo rompo Esto si lo rompes crea como una especie de aura Que no sé qué hace No, vamos Si caes, resucitarás en la última balista de regreso Ah, vale Esto es un campo ¿Es aquí donde tenía que llegar? Alcanza nivel 2 He subido nivel ¡Vale! Punto de habilidad Claro, es un RPG Podemos conseguir puntitos de cosas A ver Recoger Cuerdas Bloque de techo de fibra vegetal en mesa de trabajo ¿Qué estoy pillando, tío? ¡Un escudo! A ver, ¿me lo puedo equipar? Es que tengo demasiadas cosas en el inventario Eh... ¿El escudo dónde está? He pillado un escudo ¿O aprendí a hacer un escudo? No lo sé Vamos a ir a la misión, anda Estoy medio perdido yo ¡Anda! Interactura con las hogueras para cocinar alimentos O siéntese cerca de ellas para descansar Coloca comida Vale, tengo comida Carne magra ¿Puedo cocinarla? A ver... Mantén para cocinar ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué detalle! Como la pincha Ya está cocinada, ¿no? Vale ¿Y la seta? Supongo que la seta no se debe comer así, pocha Más dos a la inteligencia No me hace falta Vale ¿Y la comida? ¡Me como un pollo! ¿Pero dónde veo yo mi barra de comida? Más uno de constitución Trinca en proteínas y deliciosas Pero solo como aperitivo Aumenta la constitución del usuario Por un pequeño margen Ah, me aumenta la salud máxima Ok ¿Esto es un paral de abejas? Cosechar Ah, pero no salen abejas ni nada No se enfadan He pillado miel Mira, he pillado cera y miel Más 15 de carga de vigor Ok Reclama tu lugar Un lugar para tu base ¿Esto qué es? Vale, hongos y eso, ¿no? ¿Cómo reclamo esto? Ah, vale Y que construir la cosa esta Ostia, mira todo lo que tengo aquí Mira, puedo hacer un escudo, garrote Me faltan 5 de piedra ¿Cómo consigo piedra? Mesa de trabajo Me faltan cuerdas Vale, cuerdas puedo hacer Crear Vale, puedo hacer una mesa de trabajo lo primero, ¿no? A ver Colocarla Necesito zona de construcción ¿Puedo pillarla? A ver No se Darle 2, tia, muros Escúchame A puñetazos le quito 2 Y con la antorcha le quito 1 1 ¿Alguien me explica la lógica de este juego? Farmeo la piedra a puñetazos Pero escúchame ¿Qué soy yo? Bruce Lee Y es que encima no es que salga la piedra Es que me la arroja Me la lanza, me dice Toma Te has portado bien Vale Ya puedo crear lo que tengo que crear Altar de la llama Ahí está Vale, vamos a ponerlo en todo el medio, supongo ¿Lo puedo rotar? Girar 90 grados Sí Lo puedo rotar Aquí mismo, ¿no? Comulgar No estás solo Hay otros supervivientes Dormitando en cámara ancestral cercanos Vale, a ver Tenemos misiones Viaja por el velo Los supervivientes del velo esperan ser despertados por tu fuego interior Encuéntralos Encuéntralos marcado en el mapa A ver Aquí arriba, ¿no? Tengo que ir aquí arriba Vale, pero ahora puedo poner esto Voy a ponerlo así, ¿vale? Fue esta Esta No está alineada, tío Vale Martillo de construcción Bloque de piedra en bruto Ostia, demasiadas cosas Me estoy agobiando ya Material de construcción básico No es muy bonito, pero cumple su función Me hago un martillo Una herramienta de construcción arcaica alimentada por la llama Capaz de levantar rápidamente diversas estructuras alrededor de tu casa Solo puede utilizarse dentro del alcance Ok, me hago uno, ¿no? Y con esto ya no puedo pelear Esto es para construir Anda, ostias, tú Que esto va a tener un modo construcción bastante profundito Base, muro, no sé qué Y también puedes seleccionar el material Ostia, qué tocho, ¿no? Vale, ¿qué más me puedo construir? En principio nada, ¿no? Creación manual Martillo ya está La mesa ya está Vendas, cuerdas Un garrote Para pelear, ¿no? Garrote Toma, creo un objeto sencillo Arco también estaría... Yo soy un pro con el arco Arco también Flechas Me faltan ramitas Vamos por ramitas Antes de liar la parda Se ve gigante el juego, tío Hay que ir para allá Igual hay que ir a esa torre Si es verdad Le puedo meter de puñetazos al árbol, ¿no? ¿Creéis que estoy haciéndole algo? ¿Creéis que estoy haciendo algo? No tiene mucha pinta que le esté haciendo algo A este igual sí Me hace falta algún tipo de hacha, tío No puedo ir a puñetazos ¿Pero dónde consigo ramitas, tío? ¿Aquí? Fibra, ramitas Bien, 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 bien Mira, ramas en el suelo, creo Ah, no Pude escoger uno más chico El personaje La que es pequeño No sé por qué es tan pequeño, eh Es que es inano el cabrón A ver ¿Acaba de matar una abeja? Fuerte Huesos Piel de animal, vale Runas, esporas, tela, ok Vale, se supone que si yo entro aquí envuelto Y tengo 5 minutos para estar aquí dentro Si no salgo en 5 minutos, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tal con el arco? Sin munición Veis, es que para esto necesito yo las ramitas A ver si encuentro más ramitas Espérate Mira aquí Esto Vale Ramitas Más ramitas Más ramitas Ramitas Bien Más ramitas No, si ahora me van a sobrar Y fibras Mira que bien con el suelo Lámpara de luciérnagas en mesa de trabajo ¿He pillado una luciérnaga? ¿Luciérnaga? Un animal También bendecido por la llama Que esparce luz en la oscuridad Vale, ya estoy full ramitas ¿Dónde está mi base? Allí Vamos a hacer unas flechitas, ¿no? Creación Unas flechitas Le hago 30 flechas, loco 30 flechas Vale Gente, objetivo ¿Qué hacemos? Hacha de piedra para talar Vale, me falta una cuerda Ahí está Y pico Bueno, puedo talar ahora, ¿no? Vale, a ver Mira, mira Coge carrerilla Ah, pero no me ha dado No me ha dado ramitas Toca de Toca deforestar Hostia, que oscuridad Que te socorro Tengo miedo Oye, la iluminación está muy bien, ¿verdad? Está muy bonito ¡Eh! Hay que probar el arco ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡31! Y ese guantazo que me acaba de dar ¿Puedo apuntar yo solo? A ver Pochete el arco, ¿no? Un poco ¿Qué coño acabo de hacer? Excava terreno por primera vez ¿A que puedo excavar terreno? Espérate, que puedes hacer un boquete hasta Nueva Zelanda Me puedo meter aquí ¡Puedes excavar el suelo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Puedes excavar el suelo! ¿Qué más se puede hacer? Escudos Me falta una cuerda Vale Un escudo, equipable, dice A ver, ¿cómo lo equipo? Entonces, el escudo, imagino que se pone cuando tienes un arma o una mano, ¿no? Mira, ahí está Vale Vamos a pelear, a ver Te meto una flechita Toma De puleo Se va a pulear ¡Toma parry! ¿Habéis visto ese parry? Lo repito, eh Por si no lo habéis visto Vale Vale, espera un momento Ahí está No está mal el combate No está nada mal Mejor que el de Valgen Escúchame, ¿qué hacemos ahora? Me podría hacer... Mira, varas mágicas Varas mágicas Huesos y resina Una vara mágica sencilla fabricada con huesos calcificados Rodimentaria, pero eficaz Las varas pueden lanzar hechizos con cargas de hechizo y maná Me puedo hacer unos harapos Vale, con tres cuerdas Mochila Esquipar Vale, menos ya no voy desnudo con el pechito al aire o con un resfriado Esto no lo habíamos visto Puedes elegir, mira, mago de batalla Sanador, hechicero Estafador Estafador, como cuando os prometo skins y tal y luego magos locos ¿Qué nos hacemos? Hay muchas clases Hay que elegir una, eh Gente, ¿nos hacemos full asesinos? Me llama mucho la atención asesino Ah, esto me pide dos de tres No puedo Hostia, no sé qué darle, eh Full asesino está guapo, yo creo Mi destreza tributo en uno, aumenta el daño de distancia un 5% Venga, va a darle esto Desbloquea tu primera habilidad, ok Ya está, ¿no? Entonces, la misión es equiparnos un poquito e ir a buscar al pavo este, eh Vale, escúchame, vamos a ir a la misión Vamos para allá Y vamos looteando cosas por el camino Eh, 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 eh Ah, mira, vamos encendiendo las... Las hoguerites, las antortes Joder, no sé hablar Ya sabéis lo que se va encendiendo Mira, un cofre Flechas de madera Una poti Vendas, bien Puente de Braille Aquí me hace falta el gancho Aquí no puedes avanzar sin un gancho Busca en su lugar un camino a través del velo Hostia, qué putada, tío Me falta el puto gancho Podríamos hacernos una casita ¿Nos hacemos una casita? Mira, podemos salar un poco Hostia, árbol es grande Espérate, descanso un poco Si me agacho, ¿descanso más rápido? No Qué rápido amanece O sea, en cuanto acaba la noche Se hace súper rápido de día Vale, bien Vale, me quiero hacer una casita, tío Ok, crea bloques en la mesa de trabajo Vale, bloque de piedra en bruto 300, son muchas Vale, ¿dónde me la hago? Aquí en la esquinita ¡Oh! ¡Consume un cristo! Ya está, ya tenemos casa ¿Qué os parece? Ah, qué bonita, ¿no? Mira, voy a hacerme la típica casa ¿Qué he hecho? La típica caja de zapatos Voy a hacerme, ¿vale? Y si me hago los muros con madera No, voy a poner aquí una pared ¿Esto es una pared? Marco de ventana Marco de puerta ¿Por qué sale arriba? Espérate, no estoy entendiendo esto La puerta es un muro que le falta la parte de abajo Ya, pero... ¿Pero por qué? ¿Y esta de aquí abajo? Voy a ponerla así Ah... ¿Así? ¿Así? Hostia, qué casa más fea la puta que me parió No quiero ni una palabra sobre mi casa Aquí tenemos que haber puesto una ventana Así Mucho mejor así Vale, ¿y el techo cómo se hace? El techo simplemente lo tapas y ya está Hostia, queda muy feo así, ¿no? No puedo hacerlo así Más formas Tejados de 2M Pero esto es de madera Pues tendré que ponerlo así Oye, ¿y si dejo un hueco arriba? Así Como un tragaluz ¿Qué tal? Le dejo un huequito arriba así como un tragaluz, ¿no? Nah, mi casa está bonita Bastante aesthetic Con el hueco este de aquí arriba ¡Qué puta mierda! Coño, una hoguera Hazte una puta hoguera, dale Y la hoguera la pongo aquí delante Toma Yo creo que mi casa está bastante bien Os quejaréis, está guapísima Bastante rudimentaria, bonita Bloque de techo de fibra vegetal Oh, eso estaría guapísimo Vale ¿Cómo puedo utilizar el bloque de techo de fibra vegetal? Vale, hazme una escalera otra vez, por favor ¿Qué es esto, tío? Vale, espérate un momento ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Es así? Es así, cabrón Puedes poner bloque a bloque O puedo utilizar ese material Para construir otra cosa Esto, por ejemplo, ¿sabes? Gente, ¿cómo se ponen los techos? Así, ¿no? Oh, pero es que se atraviesa la pared Oye, pues ni tan mal Escuchame, ni tan mal, tío ¡Ni tan mal! ¡Dios! Eh, ¿os gusta? Hostia, me ha quedado muy bonita Creo que deberíamos explorar ahora, eh Vale, vamos a explorar Yo entiendo que tengo que hacerme el parachute Supongo que el parachute es lo primero que me tengo que hacer Para poder bajar hacia... Hacia la niebla, hacia abajo, ¿no? Y ahí abajo conseguiremos metal Y las cosas que me hacen falta para el gancho Y con el gancho ya podremos continuar Fortaleza larga Aquí hay una espada Vale, nada Nada Tanta fortaleza y no hay ni un cofre Eh, aquí hay algo, eh No te vayas de mi lado Bueno, mucha suerte Nueva trasfondo, noble historia, carta de amor ¡Eh! ¿Pared secreta? Es que descubro las paredes secretas incluso en los survivals, eh Vale, flecha de madera, tío ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Eso no será un mineral? ¿Esto no será hierro? ¿O algo? Piedra de Silex Estoy aquí de chilluteando, déjame No, a ver, el juego, aunque me va bastante bien Yo tengo el juego en máximo, lo tengo petado Pero se nota que está bajando un poco los FPS en ciertas zonas Pero en general lo estoy disfrutando, eh Va bastante bien, va, 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 va fresco Un libro El velo acecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, claro, estos tíos tengo que reventarles así, ¿no? ¿Y estas cosas? ¿Estos bulbos? Mira, un cofre Me pide una ganzúa ¿Cuerdas? Trozos de metal ¡Eh! Receta desbloqueada, ganzúa Vale, ¿puedo hacer la ganzúa aquí mismo? Ganzúa, puedo hacer una Trozo de metal Vale ¡Puma! ¡Flecha de madera, una poti! ¡Flechas de pedernal! Ok ¿Esto qué es? Esto es con el pico, ¿no? A ver Igual que es enterrar algo aquí Guau, y capaz aquí abajo no hay nada Estoy haciendo el tonto Sí, tengo la mesa de trabajo puesta en la base Pero yo creo que tengo que hacerme el parachute Y después el parachute, el gancho, ¿sabes? No hay nada aquí abajo, ¿no? Nada, estoy haciendo el mongolo aquí abajo O no, ¿eh? Igual estoy descubriendo aquí un camino No sé, porque he encontrado tierra y hierbitas ¿Habrá algo aquí, tío? No tiene pinta de que haya nada No estoy haciendo el mongolo yo Me voy a mi casa Qué bonita mi casa, ¿eh? Cómo se ve desde lejos ¿Qué podemos hacer? ¡Camas! ¡Bien! ¡Puertas! ¡Ah, que me puedo hacer una puerta! Puerta de madera tosca A ver Espérate Ya está completo mi hogar Mi hogar está completo Aunque está mejor sin puerta, ¿no? A ver ¡Mira, mira todo lo que he aprendido! Ventanas Puede ser un marco de ventanas A ver Ahora sí Ahora sí es una casa Ahora sí es un hogar esto A verla por dentro Madre mía Qué bonita Y qué acogedora es Vale, ¿qué más puedo hacer? Vale, iluminación Mira, puedo hacerme velas Lámpara de luciérnaga Voy a hacer una de estas A verla Esto va en el suelo, ¿no? Coño, esto va en el suelo, tío Voy a ponerla Voy a ponerla aquí por ahora Queda bonita ahí, ¿eh? ¡Oh! Más dos comodidades de hogar Y esto se va a la mierda A ver, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer sillas Bancos Hogueras Mesas Y la putísima cama Gente, que me faltan dos de cuerda Cama Aquí al lado de la hoguerita Bajo la ventana ¿Sabes qué? Me tengo que hacer una mesita auxiliar O mesita de noche Mesita de noche, ¿no? Aquí al lado de mi cama O de este lado mejor Qué bonito, coño Buah, mi casa ha quedado muy bonita ¿Puedo dormir? Dormir Planeador Cuerdas puedo hacer Madera del velo ¿Qué coño es la madera del velo? A ver si encontramos alguno Esto es un árbol dentro del velo, ¿verdad? A ver Troncos de madera No, vale, pues no es la madera dentro del velo A ver, madera del velo suena a madera dentro del velo O sea, es que... Que podría ser también la madera del siguiente tier Vaya one shot, ya te he pegado A ver, vamos a ver si puedo construirme un cofre Cofre diminuto, claro que puedo Vale, tenemos uno Vamos a ponerlo aquí Depositar todo Ya estaría Nah, la madera de velo tiene que ser la madera del siguiente tier Pero claro, ¿cómo vamos hacia el siguiente tier? No puedo atravesar eso O si puedo Igual con el pico puedo hacer un boquete Espérate, eh Aquí la liamos Que yo cruzo esto por mis cojones Yo esto lo cruzo por mis cojones No me dejas cruzar normal Cruzo yo así, no te preocupes ¡Tómalo! Ya estaría Vale, pero entonces tenemos un problema Habrá que traer la casa para acá ¿Qué hacemos allá abajo? Allá abajo ya no hacemos nada Hay que traerla para acá Puedes construir el altar y te puedes teleportar ¿Cómo se construye el altar? Ah, lo puedo construir aquí, ¿no? Ah... Puedo construirlo donde me salga del pito Vale, por Dios Listo No merece ni la pena lootearla Da una mierda Las ratas Está linda esta casa ¡Cofre tocho! ¡Hacha del verdugo! ¡Hacha del verdugo! ¡21 de daño! Estoy consiguiendo una cantidad de cosas que no tienen sentido ¿Puedo destruir cosas? Mira, la hoguera la va a destruir Igual no tengo que destruir la hoguera ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? Eh, hay como un cristal ¿Qué es eso? ¡Uy, Dios mío! El sol Ah, no, cristal no ¡Hostia! Gente, tienen formas curiosas Que nadie lo mencione, porfa Me suena Yo creo que he visto esto algo en un lado Igual es la madera del velo Líquido del velo Uh, esto me lo pedía también un material No recuerdo cuál Vale, mochila ¿Qué puedo tirar? Me voy a comer esto ¿Y esto qué es? Madera del velo Gente Madera del fucking velo ¿Cuánta madera del velo tengo? 14 Vale, podemos hacernos el parachute ya Pero necesito volver a la cabaña Y no sé dónde es Para allá Que quiero que se haga de día Gente, a mi mir A mi mir Hostia, mi barra de vida ¿Es verdad que ha pasado? ¿Por qué la tengo tan grande? La barra de vida Vamos aquí Vamos a la misión Y luego ya volvemos a casa Aunque la misión es... Ah, no, la misión es esa torre ¿Qué es esa vaina? Ah, vale, aquí respawneabas, ¿no? Aquí respawneas si mueres Creo que la misión es la torre gigante esa Hay que poner una llama Teleportarlos Construir el parachute Y continuar la aventura, ¿no? ¿Ya puedo ponerla? Pumba Qué guapo Un viaje rápido Esto sí, eh Esto sí es cómodo Ay, hogar, dulce hogar, tío A ver Planeador Me faltan las esporas del velo Ah, que están en el cofre Las esporas Aquí están Vale, sustituyo los por Yo que sé, tío Esto mismo Planeador Y el gancho también puedo hacerlo Creo que consigo un planeador Vale, me faltan dos cuerdas Cuerda y planeador Por cierto ¿Sabéis las ardillitas estas blancas? Que hacen lo mismo Que sacan como... Despliegan la... Los bracitos No sé cómo se llaman Que pruebe el gancho Que pruebe el gancho Vamos a ver cómo es el gancho Bien un poco lejos Pero bueno, deprisa ¡Qué guapo! Está roto Qué guapo O sea, qué mecánica Tan... tan chula Para un surbi, ¿no? Entonces, viaja por el velo Tenemos que atravesar Todo este velo Y llegar al otro lado ¿Pero qué hago? ¿Me tiro aquí? Vale, gancho en el puente ¿En serio? Ah, es verdad Coño, mira Joder Pensé que había que... Que planear ¿Y para qué me hago el planeador entonces? Puedes balancearte por algunos abismos Con un gancho Busca esos lugares Encuentra sobreviviente En busca de tumbas ocultas Saquea la tumba oculta Se rumore que hay una tumba oculta En las tierras primaverales Encuentra su ubicación Baja a las profundidades de las catacumbas Y hazte con el botín Mostrar en el mapa A ver... Ah, mira Está aquí al lado Lo hacemos, ¿no? Antes de ir a casa Vamos a hacer eso Antes de ir a casa Oh, la tumba está arriba, tío ¿Puedo subir por aquí? No creo que pueda subir en vertical, ¿no? Igual con el... Con el pico Nos ponemos una escalerita Lo veo Se me ha roto el pico, tío Se me ha roto el pico Mira dónde estábamos Lo teníamos hecho, tío Por no tener ramitas Cuerda puedo hacer Pero ramitas Bueno, espérate A ver si encuentro ramitas por aquí Ramitas Vale, me falta una Vale Cuerda Pico de piedra Triunfadita, gente Que nadie diga nunca Que no puedes cumplir tus sueños Si no te lo propones No lo conseguirás No veo, eh Tengo que picar para arriba ¿Cuánto de mala idea es tirar aquí una bomba? Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Mira el puto boquete Entra en la tumba oculta Ostia, tengo miedo, eh Esto es una pared oculta, eh No me la colas ¡Bola de fuego! ¿Cómo que bola de fuego? ¿Cómo que bola de fuego? Ay, no puedo tirarlo Elemento equipado Ve a ese menú equipamiento En fin, vamos a explorar ¿Eh? ¿El tesoro? ¿Lo hemos encontrado ya? ¡Qué rápido! ¡Bloque óseo! ¡Qué asco! Es una roca hecha de calaveras Un bloque hecho de costillas pálidas Y hueso craneal Es para hacerte como una tumba O algo así, ¿no? Receta desbloqueada ¡Qué guapo está este juego, tío! Listo, hemos encontrado el tesoro Supongo que no hay más, ¿verdad? Ya estaría Ya está, mira He buscado la tumba oculta Y ya está hecho Y ahora entiendo que podemos hacer esto ¿Qué pasa aquí? Una exclamación Este superviviente será una gran incorporación a nuestra causa Colócalo en el mundo con una bar invocadora Que puedes crear con unas simples ramitas Vale, a ver Gente Colocar un personaje No me deja Ah, vale Osvaldo Por fin he vuelto Soy un bien de reno a tu servicio Preparémonos Bueno, preparémonos para lo que está por llegar Crear Crear el primer equipo fuego purificante ¿Qué es eso? Podemos salvar Valle Ascua Donde hay ceniza hubo ascuas El velo asfixia los valles Así que busca el pozo delixir con tu nuevo equipo Y destruye el origen de nuestra miseria Prende fuego a las profundidades para que ese mal arda Vamos, confío en ti Ser de la Llama Aun con nuevo equipo Los peligros sigan se echando ahí fuera Descansa y come bien antes de salir Una hoguera Un techo sobre la cabeza Y un poco de carne en el estómago Te prepararán para cualquier cosa Primer equipo Si que has tardado en encontrarme Mírate Estás débil y enclenque Y te llaman ser de la llama Para empezar necesitas un arma Menos mal que me has despertado primero Crea una espada rudimentaria O un garrote con pinchos Nos vendrá bien ¿Has despertado otro humano? La llama crepita de alegría Busca más sobrevivientes que dormitan por las tierras primaverales Ok, misión completada, ¿no? Y la otra es despejar el pozo ¿Y ese pozo dónde está? Está aquí Está aquí Está en esta zona O sea, hay que buscarlo, ¿no? Pero lo que convendría hacernos es un poquito de equipamiento, ¿no? Conjuntos, tío Me puedo hacer la capucha Me puedo hacer la capucha Me puedo hacer la pechera Me puedo hacer los guantes Los pantalones Que me lo hago todo, tío Guau, me ha dado para todo Jeje Vale Ya tengo mejor aspecto Ya parezco, joder Ya parezco una persona decente de este mundo Vale, ¿queréis que hagamos la última quest? Bueno, la última No sé si es la última Podemos hacer esto A ver qué es esto que me van a dar El pozo ¿Preparados? Vamos a planear No, no vayas en picado ¿Por qué vas en picado? ¿Por qué vas en picado? ¿Por qué se ha tirado en picado? No he entendido eso, la verdad Ubicación debajo ¿Dónde fue? Vale, mi cadáver, ¿dónde está? Pozo de elixir ¡Hostias! ¡Cuánta gente! Level 3 ¡53 ¡53! ¡Me ha quitado! Buena suerte, ¿no? ¡Fua! ¿Cómo hago esa batalla, tío? Además que... A ver, mi escudo es una mierda Me haría falta un escudo mejor, ¿eh? Este escudo es basura fétida Vale, ¿qué se supone que hay que hacer? ¿Entrar aquí? El pozo de elixir es un pozo cubierto de maleza Que escupe corrupción y humos al aire desde abajo Entra en el pozo de elixir para encontrar la raíz de este mal y erradicarlo Vale, ¿será aquí abajo? Vale Por aquí ¡Eso es un boss fight! ¡Socorro! ¿Cuánta vida tiene? ¡Dios! ¡Bestia del trueno de los caídos! Vale No es muy listo que digamos tampoco, ¿eh? ¡Joder! Vale Escucha, escucha un momento ¿Vamos de una poti? Vale Vale Ese es el primer boss ¡Toma! Derrota al guardián del primer pozo delixir ¡Núcleo, gente! Podemos mejorar la hoguera esa Bestia del trueno de los caídos Cabeza Su cerebro ha sido sustituido por hongos y fango Pero sí que ha sido tremendamente pesado El rostro está permanentemente petrificado En una expresión amarga ¡Qué asco! La raíz del velo es el origen de nuestra miseria Destruyela con un hacha para talar y prospera We did it, boys We were here We were here, boys Tío, que juegazo Me está encantando Vaya vicio de juego De hecho podemos mejorar esto Ah, mira, te amplía la zona de Pacífica Ahora mi zona de construcción es mucho más grande Ahora que me has devuelto la vida Ni siquiera reconozco este lugar Procuro obtener una mejor vista Escalar una torre ancestral Vaya asco ha cambiado Antes de nuestra época en las antiguas Construir torres para vigilar el terreno Las torres ancestrales Ah, las torres ancestrales, perdón Hay una cerca Sube al alto y descubre el mundo de nuevo ¿Cómo? 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 Pero bueno, gente Lo dejo por aquí, ¿vale? Estoy un poco cansado Me ha flipado el juego Ya continuaremos Está increíble Está muy guapo